Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor A la hora de pasar de este mundo al Padre Jesús dijo a sus discípulos No se inquieten, crean en Dios y crean también en mí En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones Si no fuera así, les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar Volveré otra vez para llevarlos conmigo A fin de que donde yo esté, estén también ustedes Ya conocen el camino del lugar a donde voy Tomás le dijo Señor, no sabemos a dónde vas ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al Padre sino por mí Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, yo soy el camino, la verdad y la vida Yo soy, yo soy Yo soy el pan de vida, yo soy la verdadera vida, yo soy Entonces hoy el Señor se nos está presentando Son tres palabras claves El derech decían ellos ¿verdad? En hebreo ¿verdad? En la Biblia que significa el camino, el camino Los cristianos al inicio y hasta ahora a los neocatecúmenos justamente porque ellos procuran vivir esa espiritualidad De la vida de la primera comunidad cristiana Ellos también dicen el camino, le dicen ¿verdad? Al grupo Y bueno es interesante ¿verdad? El camino Pero el Señor es el camino verdaderamente entonces Nosotros estamos siguiendo ¿a quién? A Cristo Vamos detrás del Señor Nos ponemos en este camino porque yo soy el camino Segundo La verdad Quiere decir que el Señor cuando se presenta como camino Porque el camino vienen a ser las normas Los mandamientos Los valores Los preceptos Las actitudes nuestras ¿Ya entendés? ¿Vas a decir yo que era? Ahora viene a tener que calcular El camino son esos ¿verdad? Lo que el Señor nos va mostrando Con su vida, con su ejemplo, con su testimonio, con su entrega Y ahí encontramos la verdad O sea este es el camino verdadero Aquí nosotros encontramos la verdad de nuestra propia vida La verdad quiere decir nuestra propia realización La verdad significa que nosotros nos realizamos como personas Esta es mi verdad No es falsedad, no es mentira La realización del hombre significa entonces la dignidad Vivir tu verdad Porque esto es lo que Dios quiso de vos Yo soy el camino Yo soy la verdad Queridos amigos Si caminamos en la verdad Si buscamos la verdad Si procuramos realizarnos como personas Si vamos detrás del Señor Porque esa es la verdad Yo soy, yo soy la verdad Yo soy el que te va a hacer llegar A desarrollar A desarrollar tu propia vida Y a sentirte en el camino De tu propia dignidad A encontrar tu propia dignidad A realizarte como persona A operar con la verdad Y después queridos amigos La vida La vida En la medida en que hacemos el camino Que nos conduce a Dios En la medida en que nosotros encontramos El camino de nuestra dignidad Como si hijo de Dios Ciertamente que esto nos dará ¿Qué cosa queridos hermanos? La vida La vida Tengo ahí un programa Que se llama justamente Camino, verdad y vida En Radio Cáritas Todos los jueves Camino, verdad y vida Justamente tomando en cuenta esto Y pensando en estos tres elementos Si el Señor nos dice Yo soy el camino La verdad y la vida Eso quiere decir Queridos hermanos Que nosotros estamos En primer lugar Mirando Buscando Conociendo Vamos indagando ¿Qué es el camino Que me va a llevar Hacia Dios? ¿Cuál es el camino Que me va a llevar Hacia la realización En mi propia vida? ¿Cuál es el camino Entonces queridos amigos Que a nosotros nos ayudará A encontrarnos Con nosotros mismos Desde Dios Porque eso nos llevará A vivir nuestra propia dignidad Decíamos Y eso quiere decir Verdad Esa es tu verdad Esa es tu realización Eso sería Entender Quien sos vos Ante el Señor Justamente Toda la palabra de Dios Toda la Biblia Los 73 libros Capítulos y versículos Nos hablan ¿De qué cosa? De quién es el hombre ¿Cuál es mi verdad? ¿Quién soy yo? Responder A esta única pregunta ¿Quién soy yo? ¿Quién es el hombre? Y desde eso entonces Desde lo que tengamos Como respuesta Y que cada uno Tiene que darlo Y tiene que encontrarlo En la medida en que Buscamos al Señor En nuestro camino Por esta dignidad Tendremos vida Por eso Él dice Yo soy la vida La vida quiere decir Entonces Queridos amigos Cuando llegamos Entre comillas Vamos a decirle así A nuestro propio cielo Nuestro propio cielo Quiere decir Nuestra propia felicidad La felicidad A la que fuimos Enmarcados Señalados Por Dios Ese regalo Tan lindo Tan hermoso Que el Señor Puso y selló En nuestro corazón Y entonces Aquí hay algunas cositas Verdad Que nos hacen Entender mejor Porque Cuando Jesús dice Ustedes ya conocen El camino Del lugar A donde yo voy Es una pregunta Después que le va a hacer Tomás Le dijo No sabemos A donde vas Como vamos a conocer El camino Jesús Le responde Entonces yo soy El camino La verdad y la vida Pero la pregunta Es lo esencial Y fundamental Evidentemente Que vamos a andar A la deriva Y eso es lo que Muchas veces pasa En nuestra vida cristiana Ya a la deriva Porque en Dallare Coy ideales Proyectos No tenemos Entonces Una hoja de ruta Así es que Queridos hermanos Este día Yo soy El camino La verdad Y la vida Que así sea Que así sea